Se espera la llegada de centenares de jinetes con sus caballos para el próximo 29 de junio a las 10 am, que se efectuará la tradicional cabalgata de Cozumel, participan jinetes de otros estados, dejando un importante derrame económica en la isla, informó el organizador y presidente de la asociación a caballo, Marcos Gutiérrez Pérez, el charrito. Bueno, sí, se va a llevar a cabo una gran cabalgata este día 29 de junio, a partir de las 10 de la mañana en el lado norte, donde vamos a salir enfrente del campo de golf, vamos a llevar una cabalgata de 11 kilómetros exactamente, no queremos dar más porque ahora sí que el sol está muy fuerte, donde vamos a tener abrebaderos, vamos a tener aguas para toda la gente, vamos a tener comida para toda la gente que viene de afuera, vamos a tener banda en vivo, vamos a ver, a coronar a la nueva reina de la Federación Cozumel a caballo, Dayana, que va a ser la nueva reina, Dayana Bautista, que va a ser la nueva reina de Cozumel a caballo, toda la República Mexicana, entonces, pues siempre va a haber una derrama muy grande económica de hoteles, restaurantes. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Malonado.